Una estrella enfermedad que ha ido afectando parte de su pierna tiene José de Jesús Silva, un humilde barranqueño que vive en el sector de Pozo 7 y que hoy lo tiene sin poder movilizarse. Pues la verdad es que allá en el puesto de salud del Danubio, me dijeron que eso era un cáncer de piel, eso fue lo único que me dijeron allá. El doctor una vez me dijo, le voy a dar una orden para que vaya a sacar una cita con especialistas, pero yo ya aburrido de ver que eso ya me quitaron las ganas de ir por allá. Aún no hay un diagnóstico que puede aclarar qué es lo que realmente tiene, las condiciones en las que vive no son las mejores y su EPS en disalud al parecer no le brinda la atención que requiere. Salió ahí una ronchita como un callito y se fue agrandando, agrandando, pero yo iba del médico a su casita ahí en el progreso y ahí me mandaban pastillas, inyecciones y eso, pero eso no me avalúo. Hoy pide ayuda para poder tener una mejor calidad de vida y a su EPS la atención que tanto necesita. Ella va y trabaja y por las tardes y consigue por ahí para comprar la lechecita y eso, y lo que viene ayuda de familias de nación, de los niños, nosotros nos variamos ahí. Una cita, una cita con un especialista para ver cómo, qué enfermedad es, para ver si ellos se dan como en el chiste, porque con el disalud, que es donde estamos afiliados. José Silva no puede trabajar y la única que ayuda es su esposa, quien vende dulces en las calles para poder atender a sus tres hijos menores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!